Y amigos de Mecha TV, estamos aquí en la carpa del circo Monte Carlo, muy contentos porque hace un momento hemos estado con nuestro entrañable señor Barriga porque está aquí en Perú para deleitarnos con su entrañable personaje de la vecindad del Chavo y decirnos, si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás, a menos que con afán, que con afán conserves tus inquietudes y así nunca envejecerás, no se lo pierdan. Gracias. Señor Edgar, buenas tardes. Mercedes Moreno, de Mecha TV. Señor Edgar, ¿cuál cree usted que es el secreto para perdurar en personajes tan entrañables que podemos ver los 20, 100, 200 veces los capítulos y volvernos a reír y recordar esa infancia? ¿Cuál cree que es ese secreto para mantener tantos años en el corazón de la gente? Muy buena pregunta, no sé, la verdad no sé, en serio, yo soy el primer sorprendido, honestamente, pienso que es porque de alguna forma refleja una realidad de toda nuestra Latinoamérica, en todos lados de América Latina pueden ir y encontrar a un niño que no es muy brillante intelectualmente, por falta de comida, el hambre sigue habiendo en todos nuestros países. Habrá un señor que es lo suficientemente hábil, inteligente para no pagar la renta, o una mujer sobreprotectora que esté echando a perder a su hijo por exceso de cuidado y de cariño. Creo que todo el mundo conoce o sabe o ha sufrido alguna situación más o menos de la misma intensidad de lo que ven en la pantalla, hay un reflejo, eso es lo que yo pienso. Pero en realidad nadie lo sabe, la ciencia cierta no lo sé, pero de hecho es que ahí está y continúa hasta el día de hoy, yo soy el principal sorprendido, de veros. Muchas gracias por regalarnos tantas sonrisas, señor Ebre, muchas gracias.